Y con el día número 4 hemos terminado la primera línea de nuestro calendario. Creo que Santa se empezó a quedar sin dinero. ¡Me ha regalado un Ferrero Rocher! Bueno, en lo que me lo voy comiendo, tú vete a ver el video nuevo. El calor que a ti te dan, eso se siente. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Y también tengo TikTok, lo que nunca me lo ponen. Así que corre, corre a suscribirte, mis amores, en el video de hoy. ¿Cuántos se acuerdan de esta casita que está? Cámara, ¿se ve la casita que tenemos aquí atrás? Un poquito, un poquito. Bueno, la casita esta que está por acá, mis amores, la estuvimos armando en el 2020. Cuando pasó toda la pandemia y yo estaba encerrada en mi casa. Y dije, bueno, voy a armar una casita con ustedes. Dos años después, mis amores, vamos a estar armando otra casita. Así que, como estuvimos haciendo con la casita anterior, vamos a ir armando un cuarto, la cocina, la sala, el comedor. Bueno, esta casita creo que es un poquitico más chiquita. Así que ustedes me van a estar ayudando. Yo más o menos ya tengo los muebles. Y vamos a darle la bienvenida a esta casita. ¡Tarán! Es esta que está por acá, mis amores. Déjenme decirles que ahora mismo yo solamente le veo como que cinco habitaciones. Una por acá, otra por acá. Son dos, tres, cuatro y cinco. Pero esta que está por acá es más bien como lo que hay arriba de mi casa. En la casa del terror. Ustedes se acuerdan de donde yo vivo, que hay ruido raro y cosas raras. Es como para meter, yo no sé, todos los desparates que uno tiene en la casa. Las cajas, las maletas, etc. Es lo que vendría acá. Me está faltando una parte porque yo compré demasiados muebles. Ustedes saben que yo soy acumuladora, acumuladora. Así que estuve comprando demasiados muebles y no me cabían estas cuatro habitaciones. Y en otro lado del estudio me están armando la otra parte de esta casa que nos falta. Y hoy lo que vamos a estar haciendo es decidir juntos, ustedes y yo, dónde es que va a ir cada habitación. Yo voy a estar haciendo... ¡Ay, se me cayó! Yo voy a estar haciendo unas historias en mi Instagram y ustedes me van a ayudar, ¿ok? Yo voy a estar poniendo, ¿dónde va la sala? ¿Dónde va el comedor? ¿Dónde va el cuarto de los niños? ¿Dónde va esto? ¿Dónde va el otro? Y ustedes me van a ayudar. Así que nada, vamos a empezar. Mis amores, estoy grabando un video para YouTube para ustedes y quiero que me ayuden porque ustedes van a decidir dónde va a ir cada habitación. Vamos a empezar, ¿ok? ¿Dónde ustedes creen que deba ir la sala comedor? Díganme, rápido. Uno, dos, tres o cuatro. Voy a darles tres minutos para que puedan responder, ¿ok? Vamos a empezar. Uno, dos, tres o cuatro. Yo, en verdad, espero que ustedes escojan esta área que está por acá porque esta es la área más grande. Vamos a darle tres minutos a ustedes o cuatro o cinco, no sé cuánto les voy a dar. Yo espero, espero que escojan el área más grande, si no, me voy a tener que comer los muebles porque no sé dónde van a ir. Yo tengo muchos tarecos para esta casa, pero muchos, muchos, muchos. ¿Qué van a escoger? ¡Sí! Estuvieron escogiendo esta que está por acá, mis amores. Miren, ganó con un 63%. Mis amores, y tengo evidencia, estuvo ganando la número cuatro, que en verdad es la más espaciosa, así que estuvieron escogiendo bien, ¿ok? Ok, ahora, ¿dónde debe ir la cocina? ¿En el uno? ¿En el dos? ¿En el tres? ¿O en el cuatro? Bueno, ya se fue la historia y yo espero que ustedes escojan el tres, porque ustedes se imaginan que ustedes me escojan la cocina aquí arriba, cómo los habitantes de esta casa se van a tirar, ay, no sé. Escojan esta, por favor, escojan esta. Aquí estoy esperando. Esperamos tres minutos. Sí, estuvieron escogiendo como yo quería. Yo creo que estamos teniendo un poquito como de telecomunicación, mis amores. Escogieron la cocina. Aquí tengo pruebas contundentes de que ustedes lo escogieron, no fui yo. ¡Tarán! En el tres. Ok, ahora la parte interesante es, ¿dónde vamos a poner la habitación principal del matrimonio de esta casita? Yo siento que quizás deba ir como que en este huequito que ustedes ven por acá. Ustedes me van a estar escogiendo, yo los voy a dejar a ustedes solitos. Ok, parte interesante ahora, ¿dónde vamos a poner la habitación principal? En el uno, en el dos, en el tres o en el cuatro. Habitación principal, escojan ahí. Ok, los resultados están. Yo tengo miedo, mis amores, porque estuvieron escogiendo la dos. Miren aquí, prueba tangible de que ustedes escogieron la dos. No fui yo, fueron ustedes. Así que la habitación va a ir donde yo quería que fuera. Ahora tengo un pequeño problema y es que todavía nos falta la otra parte. de la casita, que no está aquí. O sea, ¿dónde está? Porque todavía nos falta la habitación de los niños, el baño, el patio y el lugar donde ellos van a lavar y a planchar y todo eso, ¿dónde yo lo voy a poner? Y finalmente tenemos la otra parte de nuestra casita, mis amores. Me voy a ir moviendo porque yo creo que ella debe ir de este lado. ¿Ven? Así. No importa que tape esta ventana, es como una ventana interior. Así que ahora nos falta por decidir dónde va a ir el baño, dónde va a ir el cuarto de los niños y dónde va a ir el patio. Y ahora yo no sé dónde poner la plancha, pero bueno, vamos a empezar que ustedes son... ¡Ay, ¿dónde está mi teléfono? Ok, mis amores, la casa creció, es decir, le pegué un efficiency. Ahora falta escoger dónde va a ir el baño. En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 o en el 6. ¿Ustedes se imaginan si ustedes escogen el baño aquí arriba? Esto va a estar un poco raro porque desafortunadamente Instagram no tiene opción para más de 4. Así que puse 1, 2, 3, 4 y después puse en el otro vez como pregunta, que si la A, que si la B, puse 5 y 6. Vamos a ver cómo ustedes escogen. Yo creo que yo me puedo poner a adivinar el futuro porque ustedes escogieron para el baño el 1. Así que aquí va a ir el baño y vamos a seguir por esa misma línea, mis amores. Necesitamos un cuarto para los niños y bueno, vamos a ver dónde ustedes lo escogen. El cuarto para los niños. Vamos a hacer la historia. Ok. Mis amores, ahora necesitamos habitación para los niños. ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el intemperie o el 6? Ok, ya están aquí las respuestas y ustedes escogieron el número 6 para el cuarto de los niños. Yo no sé cuánto ustedes quieren a los niños de esta familia porque si no se dieron cuenta, esto no tiene puertas ni paredes ni nada aquí. Así que yo me voy a tener que inventar algo para el cuarto de estos pobres infelices porque si no van a estar a la intemperie. Ustedes escogieron este para el cuarto de los niños. Escogieron súper lejos el cuarto de los padres. Esperemos que no haya bebé en esta familia. Ahora yo les voy a presentar a los integrantes. No se vayan a ir porque van a conocer a los integrantes. ¿Y ustedes qué creen que son? ¿Humanos o animalitos? Piensen ahí, piensen ahí. Ahora nos falta por escoger ya de último dónde va a ser el patio, el lugar donde ellos van a tomar el sol, donde van a tener su sombrillita y sus cositas. Por cierto, la parte de planchar y de lavar la voy a tener que enganchar como por el cuarto. Pero aquí yo me acuerdo cuando yo era chiquitica, en mi cuarto había una tabla de planchar. Mi mamá planchaba a veces en el cuarto. Así que la tabla de planchar de esta familia va a estar en la habitación principal. Así que vamos a ver qué ustedes escogen como patio. Bueno, última habitación. Necesitamos saber dónde va a ir el patio de esta familia. En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 o en el 6. Y finalmente ya sabemos dónde va a ser el patio de esta casa, mis amores. Ustedes escogieron... ¡Tarán! Ahí está. Ahí lo pueden ver. No hice trampa. Ustedes escogieron la 5. Es decir, lo que no tiene techo. Y me parece muy bien porque de madre un patio con techo y de todo. Pero ahora vamos a la parte fundamental. Y es que vamos a conocer a todas las personas que viven en esta casita. Ok, ¿están listos para conocer a la mamá y al papá? ¡Tarán! Aquí están las... Bueno, esta es la reina ratona. Y este es el rey ratón. Todavía no tienen nombre. Entonces lo que vamos a hacer es que ustedes van a escoger el nombre. Déjenme allá abajo en los comentarios cómo creen que se deberían llamar estos ratoncitos. Y en el próximo capítulo pues les voy a poner los nombres ganadores. Aquí va a ir usted y aquí va a ir usted. ¿Y ustedes creen que tienen hijos, hijas o hijo o hija? ¿O tienen los dos, o tienen los tres? ¿Cuántos miembros habrá? A la una, a las dos y a las tres. ¡Tarán! ¿Tienen una sola ratoncita? Tampoco tiene nombre. Así que se lo van a poner ustedes. Déjenmelo allá abajo que en el próximo capítulo yo voy a estar escogiendo cuál es el nombre ganador. Déjame decirte desde ya que ellos ninguno te quiere. Te pusieron a dormir sola, súper lejos de tu mamá y de tu papá. Y sin pared. No sé qué vamos a hacer contigo. Y ya te puedes ir así cerquita de ellos tres juntitos. ¡Qué bueno! Por aquí está, mis amores. Cómo vamos a estar decorando esta casita. Así que la próxima vez que ustedes la vean ya va a estar totalmente empapelada. Y vamos a empezar a poner los muebles que están demasiado, demasiado tiernos. Este fue el cuarto ganador del baño. Por aquí está el cuarto ganador de la cocina. Este es el cuarto principal. La sala comedor. Donde van a ir todos los cachivalles de esta casita. Aquí va a ir el patio. Y el cuarto de los niños. Que lo cambié de lugar. Mi amores, y ahora sí vamos a terminar este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Que se queden a ver esta miniserie que vamos a estar poniendo todos los domingos. Todos los domingos va a ser episodio de nuestra bella casita. Así que ya saben, los quiero, los amo, los adoro. ¡Eh! ¡Colorín colorado! El mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!